Música Estamos con nosotros los compañeros Esti y Mani, démosle un fuerte aplauso Hoy día espero estar en fiesta, nuestra cultura ha sido rescatada Bienvenidos compañeros del grupo Esti y Mani La dictadura no ha podido contra el pueblo compañeros Esti y Mani Yo volví en mi país y en lugar de sollozar, de poner mi pen al viento Abro el ojo y subirás y contengo el descontento Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada mi desvelo Mi tajante desconsuelo, mi besagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!